Es verdad, mañana es tu cumpleaños, ¿no? Aprovecharemos las sobras. Sería una lástima tener que tirar comida. ¡Gideon! ¡Qué alegría! ¿Lady Arista? ¡Gideon! Hola. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Serías tan amable de traernos tres copas de champán? Sí. ¿Qué? Sí, ya voy. ¡Qué embarazoso! ¡Gwendolyn, qué de vuelta! Todos están convencidos de que soy una torpe. Hola. ¿Es ese? ¿El de la coleta? Hace buena pareja con Sherlock, ¿verdad? ¿De verdad crees que están liados? ¿Qué más me da? Por mí, que hagan lo que les dé la gana. Al menos le he estropeado el traje. Ven, mira. Chica, qué locura. Tu familia tiene más secretos que la CIA y el M-16 juntos. Esto es más emocionante que cualquier teleserie. Bonito vestido. ¿A dónde se llevan a Charlotte? Al templo. A la logia del conde de Saint-Germain. ¿Y qué clase de logia? ¿Una secta secreta? Es un grupo de viejos fanáticos conspiradores que se creen muy importantes. ¿Y qué tiene él que ver? Sí. ¿Él es miembro de la logia? Gideon de Villiers también tiene un problema. Parecido al de Charlotte. Entonces, ¿él también es portador de ese gen diferenciado? En los de Villiers el gen se hereda por vía masculina. Y en los mongús se transmite por vía femenina. Eso no nos concierne. Y afortunadamente no es problema nuestro. Ha sido horrible. Por poco me meten en la cárcel o en el manicomio. Has viajado en el tiempo. Sí, o puede que esté loca. Esos que aseguran haber sido abducidos por los extraterrestres. No sé qué es peor. Que esté loca o que haya viajado en el tiempo. Gwen, eres tú quien tiene el gen, no Charlotte. Es una anomalía espaciotemporal. No, no, eso no puede ser. ¿Por qué lo tengo yo? Isaac Newton no pudo equivocarse. Oh, el de la manzana y la fuerza de la gravedad. Bla, 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 bla. No entiendo este rollo. Cálculo infinitesimal, trascendencia de las espirales, cuadratura, tóptica, bla, 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 bla. La ley de la gravedad. No sé, lo de la trascendencia de las espirales, ¿te suena? No, no me suena. ¿Crees que Gideon también puede viajar en el tiempo? Sí, acabará siendo tu compañero de viaje. Sí. Ya os veo haciendo manitas en la ejecución de Ángel. La bolena. Ay, qué romántico. No te ríes, me da miedo. ¿Dónde estás ahora? En el puente del milenio. No, baja de ahí cuanto antes. Si te vuelve a pasar, viajarás a una época en la que el puente no existía y te caerás al Támesis. ¿Me volverá a pasar? ¿De veras? Sí, vete a casa y habla con tu madre. Vale, me he pasado toda la noche buscando. Es una historia genial. Seguro que me llevo un galardón. Verás, ese conde Saint Germain puede que fuera un tipo genial o un impostor. El caso es que dicen que era inmortal. Fundó la logia en 1745. ¿Y qué hace la logia? Actúan como si quisieran salvar el mundo. Es de locos. Nah, yo creo que quieren algo muy diferente. Dominar el mundo. Como en las pelis de James Bond. Quisiera saber qué tengo yo que ver en todo esto. Y lo que es Charlotte no te va a ayudar. Tienes que pegarte a ese Gideon. Oye, ¿por qué no les vías? Seguro que no es tan difícil. Utiliza tus armas de mujer. ¿Con ese engreído? Anda ya. Como lleguemos tarde, tendremos problemas. ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¿En serio? ¿Ahora? Escóndete en el baño. No te verá nadie. ¡Wenny! 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 Escucha, puedo explicártelo todo. Estoy deseándolo. No era mi intención. ¿Y cómo has visto al señor Dewey? Tranquilízate. Ya tenemos bastantes problemas. Sería más sencillo si intentarás ayudarme. Tenemos que volver. El conde se preguntará dónde estamos. Esto me es familiar. No hagas caso a lo que te digan. Tienes que dudar de todo. Confía en tus capacidades. No dejes que te manipulen. ¿Estás hablando sola? ¿O hay alguien ahí? ¡No! ¿Un espía? ¡Lideon! Ahí no hay nadie. Gracias a Dios, Willy. Le he dicho al señor Whitman que estabas vomitando. Casi me mata. Me ha pasado algo muy extraño, Leslie. ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? El hígado va aquí. Me ha visto a mí misma. Esto no puede seguir así. Tienes que llamar ahora mismo a tu madre. No estoy dispuesta a someterme a ningún tipo de experimento extraño. Tu abuelo me contó que ya desde tu más tierna infancia te empeñabas en salirte siempre con la tuya. Eso le impresionaba. Fue un buen amigo. No te imaginas cuánto lamento su ausencia. ¿Quién es ese niño? ¿Un niño? ¿Aquí? Ven, te voy a presentar a Gideon. Verás. Gideon. Este es Gwendoline Seppard. Gwendoline. Este es Gideon de Villiers. Sí. Me parece que ya nos han presentado. Mi traje sigue en la tintorería. Por eso llevas vaqueros. Cuánto lo siento. Es posible que Gwendoline sea nuestra nueva Charlotte. ¿Es una broma? Es una larga historia. Será mejor que vaya a la sala del dragón y se lo expliquen todo allí. Charlotte espera. ¿Síntomas fantasmales? Eso ha sido una humillación. Pero ya veo que a ti te da igual. No. Claro que me importa. Pero me preocupa lo que pueda pasarle a tu prima. ¿Te preocupa ella? Llevamos años preparándonos para esto. Ella no tiene ni idea. Y yo seré el responsable. Oh, claro. Pobre Gwendoline. Puede ser muy peligroso para ella. Quizás sea una oportunidad para librarte tú. Pero yo quiero seguir en esto. Contigo. Confía en tu magia. Gwendoline. Gwendoline. Han sido casi 45 minutos. Gwendoline, ¿ha ido todo bien? ¿Te ha visto alguien? No, no me ha visto nadie, salvo una rata. ¡Qué desastre! Esto va a poner nuestros planes patas arriba. Gwendoline, no puedes recuperar las clases perdidas. El protocolo, el francés, la esgrima, la danza, la historia. Tendré que concluir la misión solo. Soy muy buena en historia. Estoy seguro de que la señorita Gwendoline nos va a sorprender. ¿En serio? ¿Quién reinó tras Jorge I? Jorge II. ¿De qué clase real fueron expulsados los Estuardo en 1702? Pues de... Tengo que dar yo en rocón al coco. Ya, y lo ven. Ni siquiera sabe expresarse bien. Charlotte es la adecuada. Hemos entrenado juntos. Ella aún es una niña. Gwendoline es el rubí. Ella merece la protección y el cuidado de la logia. Ella merece la protección y el cuidado de la logia.